Bien, entonces vamos, como ya vimos que una línea de transmisión la podemos representar básicamente a través de una red compuesta de un sinnúmero de capacitancias en paralelo e inductancias en serie, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer el cálculo para una línea, una línea particular pero que es bastante relevante, entonces vamos a estudiar la línea coaxial y vamos a ver cómo se hace el análisis bajo este método pues vamos a ver luego un método más general pero para la línea coaxial es bastante útil Bien, cuando nosotros tenemos este sistema pues nos interesa para caracterizarla como línea de transmisión pues obtener precisamente esos parámetros L y C que son inductancia por unidad de longitud y capacitancia por unidad de longitud, una vez tenemos esos dos parámetros pues ustedes saben que podemos obtener la longitud de onda, velocidad de fase y la impedancia característica de la línea, entonces pues eso nos resolvería básicamente todo el problema Entonces como primera medida vamos a calcular el valor de la capacitancia por unidad de longitud Ustedes ya han hecho seguramente ese ejercicio ¿no? No lo han hecho Bueno, entonces para hacer ese cálculo Vamos a considerar una distribución de carga pues bastante sencilla y es carga distribuida en el hilo interno de signo positivo y carga distribuida en la cubierta externa de signo negativo y vamos a suponer que la densidad lineal de carga pues aquí no es directo digamos tener una densidad lineal de carga porque pues son superficies las que están soportando esa carga pero igual puede decir que un metro un segmento de un metro de ese coaxial incluye en su conductor interno una densidad de carga lambda y afuera menos lambda, entonces lambda en coulombs por metro y afuera tenemos menos lambda en coulombs por metro, entonces vamos a suponer esas distribuciones de carga que son homogéneas y podemos suponer que la línea es infinita para desprezar efectos de borde. Para calcular esta capacitancia recordemos que debemos calcular esencialmente la relación que hay entre la carga total almacenada y la diferencia de potencial aplicada ¿no? Entonces como primer paso vamos a calcular esa diferencia de potencial pero primero a partir del campo eléctrico. Entonces ¿cómo podemos calcular el campo eléctrico en esta situación? Cilindro de Gauss ¿no? Vamos a hacerlo, entonces nuestro cilindro de Gauss va a ser básicamente una versión reducida de la cubierta externa, esto va a tener, vamos a llamar el radio Rho y vamos a llamar a la longitud DL, entonces es un cilindro que es coaxial también con el cable y nosotros sabemos que por simetría el campo en el interior aquí en el dieléctrico pues va a ser radial, vamos a tener un campo que es radial que va a ir del conductor interno conductor externo ¿no? Siempre tenemos ese hilo interno y ese hilo externo que tienen cargas uniformes de manera que pues el campo debe ser radial. Bien, entonces la ley de Gauss que nos dice que la integral de flujo en este caso de vector de punto de S es igual a qué? La carga neta libre ¿síben? Significa que aquí incluimos únicamente la carga asociada a metales ¿no? porque ustedes saben que allí pues también va a existir una carga de polarización en el dieléctrico de hecho por eso es que cuando uno inserta un dieléctrico mejora la capacitancia y es básicamente porque en la vecindad de esas cargas positivas que tenemos en el hilo interno se generan cargas negativas en el dieléctrico resultando en una carga neta menor y así un campo menor también de manera que con el mismo voltaje en este caso estoy en capacidad de almacenar más carga ¿no? pues entonces cuando estamos usando el vector de desplazamiento eléctrico únicamente consideramos cargas en el metal no más. Bien, aquí por simetría pues sabemos que E es totalmente radial de manera que esto equivale básicamente a calcular el épsilon del material es decir épsilon 0 por épsilon R por el vector E radial por la superficie a través de la cual está fluyendo ese vector que es únicamente la cara lateral del cilindro. Las tapas pues no tienen, no presentan flujo porque precisamente el campo allí es tangencial a esas caras. Entonces la cara lateral de ese cilindro ¿qué superficie tiene? Entonces sería el perímetro 2pi por rho y por la longitud por dl. Esa es la superficie. Y nuestro campo radial, perdón es sub rho, pongámoslo así, es sub rho, sería el campo si fuera. Y la carga neta contenida allí es únicamente la que tenemos para el conductor interno. Entonces fíjense que este es uno de los casos en los que el conductor externo no genera campo en su interior y es debido pues a la simetría del problema. Entonces aquí tendríamos lambda por dl. Bien. Si las cosas entonces nuestro campo radial es sub rho, se escribe como, ustedes ven aquí que ese factor desaparece. Aquí escribiríamos entonces uno sobre dos piro, epsilon cero, epsilon r y lambda en el numerador. Bien. Entonces aquí tenemos esa expresión para el campo eléctrico. Si queremos hallar el potencial, porque recordemos que nos interesa en este momento es hallar la diferencia de potencial entre esos dos conductores. Entonces ¿cómo calcularíamos el potencial de un punto dado? Y sobre todo donde ubicaríamos nuestra referencia. Recordemos que el potencial pues allí está sujeto a una referencia arbitraria. Entonces por convención y por facilidad vamos a ubicar nuestra referencia aquí, en el conductor externo. Vamos a suponer que va a funcionar de tierra. En el interno pues va a viajar la señal. Entonces nuestro potencial en función de rho, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Ese será la integral de línea? ¿Sí? Entre cero y rho. Aquí fíjense que uno puede hacer la integral de línea siguiendo la trayectoria que quiera, pero dado que el campo eléctrico tiene componente rho únicamente, entonces es el único desplazamiento que cuenta, el desplazamiento en rho. Si yo me desplazo a largo de phi, el potencial es constante. Entonces podemos hacer simplemente este cálculo, no es desde, perdón, desde cero, sino desde, en este caso, b, desde b, ¿sí? Hasta el punto rho, ¿sí? Y tendríamos aquí de e rho punto de rho. Entonces hasta ahí parecería correcto. ¿El signo es correcto o no? Por ejemplo, cuando yo avanzo desde b a un rho en el interior del conductor, este diferencial de rho, ¿qué signo tiene? Va a dar negativo, ¿no es cierto? E rho, pues es positivo, lo vemos aquí porque lambda, como está definido, es una cantidad positiva, entonces esto nos va a dar negativo. Entonces fíjense que, pues, debemos simplemente recordar que la diferencia de potencial es menos la integral de línea del campo eléctrico, ¿no? Entonces para garantizar la coherencia de los resultados, aquí el signo va a ser menos. Simplemente porque estos dos, e rho y e rho, están en direcciones contrarias, estamos teniendo aquí. Bueno, entonces, esto nos queda como... Y pues esta integral, ¿saben qué es? Logaritmo natural, ¿no? ¿Sí? De rho sobre rho. Bien, entonces nos queda esto. Y aquí tendríamos, básicamente, punto final sobre punto inicial. Y podemos cambiar el signo invirtiendo el denominador. Bien, es decir, el logaritmo de uno sobre algo es menos el logaritmo de ese de algo, entonces nos queda lambda sobre dos pi, epsilon cero, epsilon r, por logaritmo natural de b sobre rho. Entonces este sería, este sería nuestro potencial, y fíjense que satisface esa condición impuesta de tener potencial cero en rho igual a b. b sobre b, uno, logaritmo natural de uno cero, entonces nos queda ese potencial. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuál es la relación entre carga y diferencia de potencial? Sin embargo, recordemos que aquí queremos calcular no un valor de capacitancia absoluto, sino el valor de capacitancia por unidad de longitud, entonces hablaríamos nuevamente de no carga total, sino carga por unidad de longitud. De manera que, escribamosla de esta manera, veces sobre L, se escribiría como Q por DL, o la carga total incluida allí, dividida entre el voltaje o la diferencia de potencial. ¿No es cierto? Entonces es una versión diferencial de la capacitancia. De QDL no es más ni menos que la densidad de carga que acabamos de calcular, es lambda, precisamente, nos dice cuántos coulombs por metro tenemos allí, entonces esto es lambda, ¿sí? Y el potencial se refiere aquí a la diferencia de potencial aplicada entre los dos conductores, entonces sería el potencial en rho igual a A, que sería el potencial del conductor interno aquí, este, menos el potencial en el conductor externo, pero sabemos que es cero, de todos modos pongámoslo allí. Esto implica que, sin importar dónde hubiéramos puesto nuestra referencia, la solución sigue siendo la misma, ¿no? Eso sí, mientras que el potencial es arbitrario, la capacitancia no lo es, entonces el resultado debe dar siempre el mismo valor. De manera que obtenemos, sobre este valor evaluado en A, entonces nos da lambda, entonces este sería nuestro valor de capacitancia por unidad de longitud. Bien, entonces esa es la primera parte del desarrollo, preguntas. Bien, el segundo paso es calcular la inductancia por unidad de longitud. ¿Cómo calculamos esa inductancia por unidad de longitud? ¿Ustedes recuerdan cómo se define la inductancia? Exactamente, flujo sobre la corriente, ¿no? Entonces es lo que nosotros debemos calcular aquí es, la inductancia está dada como el flujo magnético sobre la corriente. Y recordemos que ese flujo magnético, pues es una integral, la integral del campo magnético sobre una superficie, es decir, va a ser la integral sobre una superficie que está básicamente delimitada por un contorno, es decir, no es una superficie cualquiera, tiene que ser una superficie delimitada por una curva cerrada, ¿sí? Entonces, vamos a escribir aquí de una vez la expresión, y aquí tendríamos la corriente. Bien, entonces nuestro problema aquí se limita a determinar cuál es esa superficie, ¿no? ¿Cuál es la superficie de interés? Entonces nuevamente debemos suponer una situación bastante sencilla, y es, vamos a suponer, pues que en este caso tenemos una corriente en el interior, conductor interior, ¿sí? Vamos a llamarla I, esa corriente. Bien. ¿Qué supondríamos por el conductor externo? Entonces la suposición más sencilla es operación balanceada, ¿no? Entonces tenemos una corriente que va por el conductor interno total, que es I, y por el conductor externo tendríamos una corriente negativa, en dirección contraria, que sería también de valor I, ¿sí? Entonces por simetría ustedes verán que, en este caso, el campo magnético debe circular alrededor del conductor interno. Es decir, iría en este caso, si nosotros usamos la regla de la mano derecha allí, iría circulando en sentido horario, ¿bien? Entonces H estaría circulando de esta manera. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería nuestra superficie de integración allí? Si nosotros nos imaginamos este cilindro coaxial, terminado con tapas metálicas a los dos lados, dibujemos una sección aquí, entonces mejor... Bueno, entonces digamos que tenemos este montaje aquí, acá sí, acá sí, acá sí. Bueno. Lo que pasa es que las líneas, bueno, no están conectadas, entonces... Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el cilindro coaxial, el cable coaxial este, una visión, un corte longitudinal, y está cortocircuitado en sus dos extremos, es decir, hemos ubicado una placa metálica aquí, y en la cara posterior. De manera que uno puede atribuirle aquí, una dirección de flujo a la corriente, de esta manera. Sí. ¿Perdad? Es este corte. Vamos a hacerlo en este. De manera que aquí tenemos dos A, aquí tenemos dos B. Entonces hemos hecho un corte así horizontal, y para facilitar un poco lo que vamos a hacer, vamos a imaginarnos que ese circuito, ese cable coaxial está cerrado con tapas metálicas, de manera que se establece continuidad entre el cable interno y el cobertor, ¿no? Entonces, en este caso, si uno se imagina la corriente que está fluyendo así, si queremos ver esto como un inductor, pues básicamente tenemos que la corriente bajo esta convención está haciendo algo así, está haciendo este loop de corriente. Lo que pasa es que lo está haciendo así en cada plano que uno elija que, pues, incluya este conductor interno, ¿no? Simplemente definida y por arbitrariamente el plano horizontal, pero puede ser el plano vertical, basta que incluya el eje, en este caso el cable interno, ¿no? Entonces aquí de pronto sí es más claro ver cuál es esa superficie de integración a través de la cual calcularemos el flujo del campo, ¿no es cierto? Y es básicamente esta superficie que tenemos aquí. Esta superficie es la que nos va a determinar el flujo total de campo magnético y es ese flujo el que va a determinar cuál es la reactancia de este elemento al cambio de esa corriente. ¿Bien? Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, ¿cómo calculamos ese campo magnético? Entonces, por simetría al campo en esta dirección de rotación va a ser de magnitud constante. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese campo? ¿Cómo se calcula ese campo magnético? Mu por I sobre 2 pi Rho. ¿Y por qué debe de ser el resultado? Entonces usamos la ley de Ampere, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Ampere? Nos dice que la integral de circulación de H.dl a través de una trayectoria cerrada Entonces, digamos aquí la trayectoria cerrada que vamos a llamar ds es decir, la frontera de una superficie es igual a la integral sobre la superficie del flujo de corriente. ¿Sí? Donde uno, pues recuerda aquí la convención de dirección que si uno recorre la superficie en este sentido entonces la superficie positiva va en dirección siguiendo la regla de la mano derecha y demás, ¿no? Para nuestro caso, pues es claro que esta trayectoria va a incluir o la corriente que va a atravesar esa trayectoria es simplemente I ¿no? Porque el conductor externo no contribuye a ese flujo de corriente. Entonces, esto va a ser simplemente I ¿Bien? Ahora, por simetría sabemos que este campo este campo magnético primero para esta trayectoria pues es totalmente tangencial a la trayectoria siempre, ¿no? Si yo hago una circunferencia centrada en el cable interno pues esto da este producto a punto es simplemente el producto de las magnitudes basta escribir que este va a ser H-Fi ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado con la dirección que le atribuimos a los vectores ¿no? Entonces podríamos definir Z positivo hacia la izquierda hacia la derecha pues bueno es importante solo tener en cuenta eso por ejemplo si nosotros tenemos I positivo hacia allá pues es natural que definamos que ese también es Z positivo ¿no es cierto? ¿si? De manera que H tal como lo estamos escribiendo aquí ¿qué dirección tiene? en términos de coordenadas cilíndricas esto es Phi esta dirección es la de Phi ¿están todos de acuerdo? ¿si? lo es ¿no? entonces aquí lo que obtenemos es H-Fi por la integral porque es una constante y siempre va a lo largo de este término por la integral de L ¿si? a través de esa circunferencia y esto nos da 2P por Rho simplemente el perímetro de esa circunferencia por H-Fi y esto es igual a I entonces obtenemos el resultado que nos mencionabas compañero y es I sobre 2P Rho bien que si ustedes se dan cuenta en realidad es independiente de lo que tengamos en el conductor externo o sea la corriente en el conductor externo basta que sea homogénea no produce campo en el interior lo que pasa es que si cambia drásticamente la situación afuera del coaxial porque cuando nosotros hagamos la trayectoria afuera del coaxial esta selección de corrientes nos da corriente neta cero y eso permite que el campo afuera sea cero ¿si? al igual que en el caso del cilindro aquí para el cálculo del campo no hicimos el cálculo pero el campo externo es cero ¿no? entonces una condición importante para que estos elementos este cable coaxial opere como una verdadera línea de transmisión y es que el campo esté limitado solo al interior de la cubierta ¿si? de hecho siempre que uno tenga un cable coaxial que está operando en un modo no balanceado entonces va a tener que el cable irradia se comporta más como una antena va a perturbar los sistemas vecinos y eso es un problema que hay que evitar y veremos luego como en el caso de antenas uno tiene que hacer una adaptación específica para ese caso tal vez deberíamos ver el tablero ¿no? ustedes wow ¿no?